¡Hey! ¿Qué pasa, pipa? Hola, aquí estamos con la parte 11 de Leta del Infierno y bueno, en mi enfermizo vicio de quinto vídeo ya se ha ido que llevo jugando, aunque vosotros lo veis en diferentes días. Y bueno, a ver, pues continuamos con el nuevo catálogo y también a ver qué pasa con Azucarilla y Nancy, ¿no? Ya vale combos. Se me ha quedado, sí, hace un rato estaba jugando, así que se me ha quedado atrancado el de Guerra Fría y sigo sin pillar. Algo de frío, pero es que no tengo ni idea, ¿vale? Seguiré viéndolo. Ahora ya vamos a desbloquear un nuevo catálogo con nuevos combos y ver cositas nuevas, ¿vale? Y ya sabéis, siempre que compramos cosas nuevas nos van mandando cartas, así que a ver si el meteorólogo o Nancy nos informa, ¿vale? Entonces, sección de caballero. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Molle cachochona a la vista! Bueno, bueno, a ver, sección de caballero, a ver, la, 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 la. Vamos a comprarlo primero, ya que tenemos pasta para todo. ¡Oh, my god! Perdón, 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 perdón. A ver, poderoso bigote. No hay nada más varonil como un buen mostacho. Pues, Dios, lo veo horrible, ¿vale? No me gusta nada. ¿Eh? Cepo para osos. Ponlo en el suelo de tu cabaña del bosque. Quedará de muerte. Sí, sí, sí. Cuando te levantes a mear medio dormido por la noche. Verás, verás, qué bien. Dinamita. Solo los valientes pueden tomar a esta famosa fierecilla. Ok, ok. Eso suena a guay. Balón polideportivo. ¿Qué coño? Driva el árbitro izquierdo. Batea el cuero con un revés del put y marca un atlético. Gol de tres puntos. ¡Lol! Balón mezclado con todos los deportes, ¿no? No, no soy de deportes, pero bueno. ¿No hay pez de cristal? Tú barajas el mazo. Tú barajas el mazo, pero el mazo te corta a ti. Que cabrones, ¿no? Ok. Sierra eléctrica. Para obtener los mejores resultados, manténgase alejada de rasgos faciales y partes blandas. Pero a ver, ¿qué coño de sierra, tío? Hola, hola, hola. Oh my god, tío. Trofeo macho. Si hay algo que guste a los hombres, son los músculos de otros hombres. Para eso tiene nombre. Ok. O sea, para eso hay que ser algo. Ok. No, a los hombres no nos gustan los músculos de otros hombres. Normalmente tenemos envidia de esos músculos. Los querríamos en nuestros brazos. Pero no más, ¿vale? Bueno, sí, los gays, ya. Lo pillo, lo pillo, lo pillo, gente, lo pillo. Lo siento a los gays por ahí. A ver, mostracho. Esto... El olor a pelo quemado es fatal. A ver. Y aquí me ha dejado la peste. Madra vaca. Bueno. Se ha quemado como se quemaría el pelo, la verdad. Nada especial. Una trampa. Eh, trampa para osos. Tenemos un osito en peluche. Fijo que sale... No voy a mirar los combos, pero fijo que sale un combo de algo así. O sería demasiado lógico, ¿no? ¡Joder! Ok. Ok. ¿Alguna vez habéis puesto una trampa para ratones y os ha pillado? No. No. No mola, ¿vale? Aunque tampoco duele tanto como se podría pensar, pero... Eh, duele. Sí, un poquito. Me ha pasado. Eh, a ver. Eh... ¡Dinamita! A ver qué pasa. ¡Bum! ¡Bum! Pero nada se impresiona más que la bomba nuclear. La mini bomba nuclear rula, ¿vale? Es lo mejor. Joder, en la cara. Los... 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 Los bichos espía me tienen frito, ¿eh? Joder, tengo ganas de saber qué será. A ver. ¡Pum! ¡Sí! Imaginaba. Lo iba a decir, digo... Es que va a hacer un... Una pelota. ¡Pum! Eh... Mazos de cristal. Para que te cortes mientras los barajas. Eh... No sé, no sé qué combos podría tener esto. Va a hacer crack. ¡Clarísimo! No... No puede. No puede hacer otra cosa. ¡Ok! De nuevo nos regala las ratas. ¡Joder! ¡Eh! No vale, hombre. ¡Joder! ¡Qué locura! ¡Ay, que arde! A ver... ¡Aaah! 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 Se recalienta. Juegue por la licuadora y esto lo hacen en la misma función, ¿eh? A ver... ¡Eh! ¡Eh! Vale ya. Vale ya. Con el ruedito, hombre. ¡Carta! ¡Bien! No me había fijado. Y esta vez sí que va a ser Nancy. ¡Ay, Nancy! Eh... Los músculos a... Envidia. Lo que decía. Fuera. Fuera músculos. ¡Pff! ¡A la mierda! ¡Hombre! Eh, músculos aquí no, ¿eh? Es prohibido músculos. A ver... ¡Oh! ¡Hola, Nancy! ¡Cuánto tiempo! ¿Has oído lo de azucarilla? Hemos perdido uno. ¡Hombre! Litero Inferno ha sido diseñada para ser un juego cálido y seguro. ¡Para niños de todas las edades! ¡Y se lo a la vecina! Consunta en nuestro divertido paquete informativo el listado de consejos sobre salud y seguridad. Que incluye... Punto 24. No deben encenderse fuegos fuera de la chimenea Little Inferno. ¿Sería peligroso? Tiene lógica. Y una infracción de copyright. ¿Qué coño? ¡No! ¡Por favor! ¡Copyright no! ¡Con amor! ¡Mis Nancy! ¡Támonos corpígicos! Esto lo puedo quemar, ¿no? No hay peligro de nada. Da igual. Yo quemaré todo. Y si hay algún final alternativo... Yo qué sé. Me vuelvo a pasar el juego cuando haga los combos y los guardo, ¿vale? Ningún problema. No pasa nada. Y... Continuamos comprando cosas, ¿no? Continuamos viendo el catálogo novedoso. De hombre. A ver... Compré todo rapidito. Ok. Ok. ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Joder! Pero en Guerra Fría me dijisteis que no puede ser de nuevos... A ver... ¡Mano de leñador! ¡Tallada con la misma hacha que a un puto la auténtica! ¡Ah, ok! Olor a macho en España. Cosechado exclusivamente en las asilas de los bomberos y leñadores más rudos. ¡What the fuck! Joder, ¿qué pasa? ¿Para ser un hombre que es el leñador o que aquí todo tiene que ver con eso, tío? ¡Arbusto digital! ¡Directo a tu hogar desde tu videojuego favorito! ¿Esto es Minecraft, tío? Pero... ¿Qué tiene que ver esto con hombres? ¡Eh! ¡Afeitadora para machos! Esto sí. ¡Incluye de serie pelo grueso y rizado atascado entre los dientes! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, qué cachandos! ¡Bombas sin detonar! ¡Sigue parpadeando después de tantos años! ¡Uh, uh, uh! ¡Más Guerra Fría! ¡Joder! Al final, Guerra Fría va a tener que ver con los rusos, ¿eh? Yo lo que intenté de las muñecas rusas tengo que mirarlo también, ¿eh? Tengo que buscar rusos por ahí, a ver. Cosas rusas. Tu, tu, tu... ¡Figura de acción de baja autoestima! ¡Tambaleándose en rincones de todos los bares y fiestas de clubes deportivos! ¡Eh, je, je! ¡Vale! ¡Ok! ¡Paquete de cigarrillos! Solo disponible en películas de la era dorada del cine o en tu kiosco más cercano. ¡Okey dokey! Pues nada, ¡al fuego que os veis todos, amigos! Empezamos por la mano del leñador que va a quemarse. Nada especial. ¡Otra carta! ¡Oh, yeah! El spray para machos. Hostia, esto no sé. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esto? A ver. No lo puedo usar. Vale. ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Hostia! Gracias, gracias. Ha sido efectivo. Oye. Y el arborcito, tío. ¿Esto qué hace aquí esto, gente? Bueno, lo chuscarro. ¿Qué va a hacer? Pues chuscarras, eh. Es un árbol de un videojuego. ¡Eh! ¡Lol! ¡Lol! ¡Se va a escapar un pato! ¡No puedo conseguir la máxima puntuación! Eh, igual me dan más dinero o algo contra más patos mato que... No sé, muy raro. ¡Lol! No me esperaba eso, eh, gente. Me esperaba cualquier cosa menos eso. Los patos veo que... Que aquí a alguno de los diseñadores del juego le moló el juego de la Nintendo, eh. Típico. Yo me acuerdo con mi pistolita. Con zapatos. ¡Pam, pam, pam! Sí, te venía con una pistola ya en esa época. La consola. Una pasada, eh. No es por nada. ¿What? Pero está todo loca, ¿vale? No la puedo controlar. No, no. ¡Mírala! ¡Está perseguida! ¡Está perseguida, tío! Vamos a ver... No, no. Iba a decir, vamos a meter a la tía, pero no, hombre. Vamos a ver qué hace la tía quemándola. ¡Tate quieto, hombre! ¡Dios, qué locura! Va a tener que rapar a algún muñecajo por ahí, eh. Ok. Cuando le dé la gana de pararse... ¿Pero qué? ¡Joder! ¡Madre mía! Hasta después de quemada ya se... ¡Oh, Dios mío! Una bomba. Esto es peligroso, gente. No hacerlo en vuestra casa, ¿vale? Si os encontráis una bomba sin detonar... No la metáis en la chimenea. ¡What the fuck! ¡Joder! ¡Qué bueno! ¡Qué bombardeo, gente! ¡Eso ha volado! ¡Lolazo! Una aborracha. Hola, hola. Me gusta que le tocan a los dos días. ¡Eh, boys! ¿Eh? ¿Qué ha dicho? ¡Eh, boys! ¡Eh, chicos! Me siento para las que sean chicas, pero es que... ¡Eh, boys! ¡Eh, je, je! ¡Patas arriba! ¡Ah, qué mala! Antes de que haga cosas que no debo hacer, gente. ¡Qué menos en YouTube! ¡Vamos! ¿No chica? ¿No chica? ¿No chica? ¡Pero abatilleros! Ok. Ok. Y los cigarrillos, a ver. ¡Ah! Malo para la salud, gente. Ha salido como una calavera, ¿no? Así en medio. What the fuck? Ok. ¡Cartita! ¡Ay, Nancy! ¡Eres un gran consumidor! ¡Sólo te falta un catálogo! ¿Se agotan tan deprisa? ¿Y luego qué pasa? ¿Lo has pasado bien? ¡Niki, niki! ¡Con amor, Miss Nancy! ¡Oh! ¿Y luego qué pasa? Eso es lo que queremos saber. ¿Qué pasa cuando no tenga nada más que quemar? Si me hayan gastado todos los ahorros. ¿Qué pasará? Tienen que sacar un... Bueno, depende de cómo acabe. A ver, igual sacan un Niter Inferno 2, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, aún me quedan cosas por comprar aquí. Y nos queda tiempo para incluso ver los combos que salen. Vamos a comprar... ¡Uy, guerra, guerra! ¡Más pastillas, tío! Yo creo que compramos todo ya, ¿eh? ¡Uh! ¡Hostia! Me he quedado tieso, vamos. Casi, casi no me llega. Vamos a empezar a abrirlos. Como con el tiempo costan menos, pues... Me costará más barato también. ¡Maletín! ¡Hostia! ¡Lo siento, gente! No he leído las cosas. ¡Maletín legal! Perfecto para hacer amigos e influenciar letrados. Ok. Ok. ¡Bomba de frío! Para quienes echan de menos la blanca Navidad en pleno verano. ¡Una bomba helada! ¿Entonces esto dejará todo el ahorro todo lo que haiga? Bueno, no, nada. Guerra fría no, coño, que tiene que ser de los anteriores. Proteínas en polvo. Para obtener resultados óptimos. Consúmase con una docena de huevos crudos y un chuletón de bacon. ¡Claro! ¡Claro! ¿Habéis tomado huevos crudos? Sí, yo creo que casi todo el mundo ha probado los huevos crudos, ¿no? No, no ha molado. ¡Cajón sónico! Los hombres de verdad solo usan el subwoofer. Ahí estamos. Eso mola. ¡Camión monstruo! Llegar al trabajo a tiempo nunca fue tan fácil. Autobuses y el resto. ¡Uh! Suena a combo. Demasiado fácil, ¿no? Te lo ponen a huevo. Libro de las tinieblas. Una plaga arrasó a todos aquellos que lo poseían. ¡Consíguelo ahora de oferta! ¡Claro! Tiene toda su lógica. Ahora lo compro. A ver, maletín de negocios. Legal. ¡Ihhh! Adiós todos mis documentos legales. Ahora soy muy legal. Ok. Bomba de frío. Vamos a ver si la... Vamos a ver si congela, que es lo que me temo, ¿no? Ese sonido... ¿Limpia? ¡Ok! Sí, hace lo que hacía, pero... Me gusta más la otra, que la otra lo deja todo limpito, ¿vale? ¡Eh! Ha quedado... Ha quedado un clavo. Ha quedado la prueba de la bomba, gente. Como en el CSI, ¿vale? Y el maletín... Y el maletín... Bueno, puede seguir ardiendo o deshacerte ya. ¡Eh! Hola, hola, hola. Se ha quedado... Vamos, se ha quedado tieso, tieso. ¡Ay! Es que estaba... Estaba un... Quemándose tan tranquilo el pobre. ¡Pírdoras! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ahí acabamos! ¡Pírdoras voladoras! ¿A que sí? ¿A que sí? Jeringas. Moscas. ¿Salchichas? Parece mini-salchichas, tío. ¡Qué coño! ¡Pero qué mierda es esta! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, my God! Vale, vale. Esto es todo. ¡Joder! Me recuerda a Shao, ¿vale? ¿Alguien ha visto Shao, eh? Cuando se mete en una piscina de jeringas. ¡Oh, my God! ¡Qué mal rollo! Vamos a continuar. A ver, que ya tenemos una cartita. ¡Joder! Venga, trocitos más pequeños con fuego, por favor. Gracias, gracias. ¡El subwoofer! ¡Hostia, hostia! No sé yo si esto va a ser bueno, eh. Bajar el volumen, por si acaso, ¿vale? Vale, okidoki. ¡Fiesta, fiesta! ¡Marcha! Ok. No, no queremos marcha. ¡Queremos el infierno! Bueno, a ver. Otro cochecito. Se menea. Se menea. ¡Oye! ¡Vaya mierda de coche, tío! Estaba con el freno de mano, Shao. ¿Vale? No vale, tío. Míralo. Bueno, imagino que ahora acelerará. Así hacía mi hámster. ¡Hostia! Vale, se ha cazado. No he tenido que hacer nada. Vale. Imagino que tendrá un combo con el autobús. Sí, pues no sé. Me da, me da, eh. No sé. Ahora lo veremos. ¿Y esto qué era? ¡Ah! Que está... endemoniado, ¿no? Y muerto todo el que lo ha poseído. ¿Para qué lo compro? Bueno, si mañana no veis vídeo, es que me ha pasado algo. joder, ¿qué tiene el creador del juego con las cosas chungas raras que envenenan y desaparecen? ¡Joder! Ok. Tenemos una carta, people. ¿La abrimos? ¿La abrimos? Sí. Hombre, el señor metrólogo. ¡Informe meteorológico de última hora! Ya nadie recuerda cuánto tiempo lleva nevando. O quizás es que se nos va nublando la memoria. ¡Oh, oh, oh! Mmm. Pronóstico para mañana. ¡Wiii! Algo que no hemos visto en mucho tiempo. Habrá... ¡Sol! Pero sale... o se pone. ¡Wiii! Me escuecen los ojos. ¡Oh, oh, oh! Desde el globo meteorológico, entre las columnas de humo, sobrevolando la ciudad, el hombre del tiempo. ¿Habrá sol? ¿What? ¿What? Según el anuncio, eso es imposible. ¿Habrá sol? Ok. ¡Hm! ¡Suspicio, suspicio! Y tendr... Mirar el catálogo. Existir hoy. ¿Qué coño es eso? Se parece al de la foto que me hice. ¿No seré yo? No. ¡Joder, tío! ¡Joder, gente! Esto, 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 esto... ¡Oh! ¡Oh! Ahora me han dejado con más ganas de jugar y no quiero jugar más hoy. Tengo que hacer otras cosas. ¡Ah! ¡No! Pues bueno, people. Vamos a ver un poquito los combos por encima y si se me ocurre alguno rápido. ¡Wow! Se han abierto unos cuantos, ¿eh? Vale, vale. A ver... ¡Combo alfombra piel de oso! Lo he dicho. Lo he dicho. Iba a ser. Iba a ser. Iba a ser. Bueno, lo de alfombra... No sé, pero... Creo que nos vamos a hacer una alfombra con el osito. Puede ser. Fuegos de artificio. ¿Qué hemos abierto de fuegos artificiales? Ah, la dinamita. Ok. Pues también teníamos este, ¿no? ¡Blam, bam! ¡Terrorista! Esto no tendría que ver con lo de Guerra Fría, ¿no? ¿Estos dos? No. ¿La ruso? ¿Esto es ruso? ¿La estrellita? Ah, no sé si lo he comprado, pero... Voy a comprar otro. No, no puede ser, gente. A ver... Eh... Muñecas rusas y lo de... El tío Bam Bam. Del Sam. Terrorista. ¡Terrorista, terrorista! ¡Viene un terrorista! A ver, a ver, que se me va la pieza, gente. Estaba con los fuegos artificiales, ¿vale? Ya los tengo. Y la trampa de oso. Ok. No se activa. Ok. A ver. ¡Pam! ¡Oh, pobrecito! ¡No! ¿Por qué? ¡Mir osito Tibbers! ¿Por qué? Alguien habrá pillado eso. Este es chungo raro, gente. Es que me suena, ¿vale? Me suena ahora este gorro. Este gorro, especialmente. Algo de Rusia, pero... ¡Doma! ¡Doma! ¡Sí! 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 Al final no era nada de hielo, joder. Con las cosas que he intentado con el puñetero hielo. Intenté las muñecas rusas con toda clase de hielos y no fue posible. ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí, gente! ¡Sí! 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 Y yo chillando. Bueno, creo que está durmiendo mi padre. ¡Bien! Y... Eh... Fuegos artificiales lo mismo, ¿no? Esto ha sido... Ha sonado. También podría ser el... El señor bombitas. No, pero eso sería demasiado, ¿no? Eh... A ver... Fuegos artificiales... Podría ser, ¿no? Los dos tienen pintas. ¡Toma ahí! ¡Sí! ¡Pum! Ahí estamos disfrutando de los fuegos artificiales, ¿vale? ¡Hostia! Hace años que no veo fuegos artificiales. ¡Uh! ¡24 minutos! Bueno... Pero es que ahora es que estamos en racha. Dientes rotatorios. ¡Árbol va! Árbol va... Está clarísimo. Árbol... Y sierra. ¿Vale? ¿Y dientes rotativos? ¿Por qué tienen que ver con este catálogo? Dientes rotativos. ¡Puf! No sé. Esto tiene dientes, ¿vale? Pero, ¿qué tiene que ver? Dientes rotativos. Eh... Los cereales salían dientes. Y rotan. Pero no sé qué tendrían que ver con la sierra. No sé qué tendrían que ver con la sierra. No sé, no sé, no sé. Bueno, lo pensaremos. Y si no es. ¡Hostia! Árbol va es de tres. Ah, pues mira, iba a decir... No sé yo, pero... Lo del leñador. La mano del leñador también. Claro. Árbol, leñador y... Y eso, lógicamente. Motosierra. Temporada de patos. Eeeh, 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 eeeh. Oh, 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 oh. Ah, también el árbol. El árbol. Y... Aquí. Aquí salían los patos. Claro. Los dos del mismo juego. Pues no lo puedo hacer de momento. Así que esperamos. A ver... Sí, acertado. A ver si estas tres cósicas juntas... Arden un poco, ¿vale? ¿No? ¿No? ¿De verdad? Ok. Limpiamos con la bomba rápida. Estás aquí. Igual hay algo más por ahí ahora que no recuerdo, ¿vale? Madre mía. ¡Guau! ¡Woohoo! Eso ha sido una limpieza rápida, people. ¡Oh my god! Vale, por lo del leñador tendré que pensar algo más. Eeeh, claro. Parece que no ha sido el árbol, ¿eh? Pero esto seguro, esto también, lógicamente, ¿no? Y... No sé, no sé. Había algo de leñador por aquí. ¿Esto puede ser? Olor a macho. Pero que no tenga que ver con ningún árbol. ¿Había algo más por acá? Creo que no. Creo que no hay nada... ¡Guau! No lo sé, no sé. Y esto, vale. Palo de los patos. Y vale, terminamos ya porque se me va a ir a otro vídeo de media hora. Esto es una locura, gente. ¡Woohoo! Estoy enganchadísimo. Madre mía. Esto es una droga. Esto es una droga. A ver. Me falta la mano. Ah, que no la podía comprar aún. Vale, vale. Piños. No sé. Va de piños la cosa, ¿vale? Eh... Es lo que hay. Demasiado bonito para ser, ¿verdad? Pero veis, aquí salen piños, ¿vale? Así que tiene que ser fijo los cereales, pero con otra cosa. Rotatorios, ¿será? O algo así. Dientes rotatorios. Los rotatorios con la luna. ¿O la pelota? No. A ver. Patos. Patos fijo. Este está seguro. Este 100%. Vamos. Esperad. Voy a comprar la mano para los leñadores. Eh... El juego de los patos. De lujo. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a probar los leñadores. A ver si acertamos, ¿vale? Spray para hombra. Es como leñadores. Una mano. Y una motosierra. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. No quiero destruir las cosas, ¿vale? Vale. Pues está basecito dentro de lo que cabe. A ver. Vamos a limpiar. Pero no. Eh, eh. Espera, espera, espera. La bomba. La bomba. La bomba de nuevo. Mierda. Mierda. Pues nada, gente. Yo limpio la casa. Y bueno. Pues habrá que ver ya el nuevo catálogo. O seguiré con los combos en el siguiente vídeo. No lo sé. Porque como no haré ya otro día. Ya vale, ya vale. Veremos, veremos. ¿Qué sucede, people? La intriga me tiene. Saldrá el sol. Saldrá el sol. Lo ha dicho el meteorólogo. Aunque a veces los hombres del tiempo se equivocan. Tú, día soleado. Bah, sales así de manera corta. Y, oh, está haciendo frío el copón. Pero no suele ser. Ya no se equivocan tanto. Pues nada, people. Espero que estéis disfrutando el juego tanto como yo. Y que estas curiosidades tengáis también ganas de ver el final. A ver, como yo, ¿vale? Entonces, nada. Nos queda muy poquito, gente. Bueno, que yo sepa, ¿vale? Desbloqueo este último catálogo. Y no sé si habrá más cosas. Pero los combos también se terminan. ¿Vale? Entonces, con ese último catálogo se me abrirá todos estos, quizá. Aunque hay demasiados para un solo catálogo. ¿Qué? No sé. ¡Malos vicios! Todos son malos, tío. Cargos legales. Uh, maletín. Tiene que ver por ahí. ¿Y el jefe malote? No sé, ¿no? ¿Era un abogado, no? O algo así. Un hombre de negocios. Oh, creo. Bueno, bueno. Lo veremos en el próximo vídeo. Que ya me paso un montón. Y nada. Dale me gusta. Fab. Comenta cualquier cosilla. Y nos vemos. Disfruta del canal. Chao, people. Chao.